Y así te quedé... Ay, por favor, cállate, perro, si no quieres que lo agarre a papá, así. Cállate, Mati. Ay, eres una tramposa. ¿Tramposa? Sí, tú, tramposa. Ya sé muy bien que la que cantó fuiste tú. Confías a la Patricia. No, era yo. ¿No ves que estoy afónica? Ay, por favor. Ahora que regañaste a tu perrito, te salió muy bien la voz, ¿no? Fue por el... por... por el susto. Sí, perdón. Sí, por el susto. Escúchame, Dios. Conozco perfectamente a Maya y sé que no canta así. Y si ustedes me ganaron con trampas, se las van a ver conmigo. Así que ten mucho cuidado, porque a mí nadie me gana con o sin trampas. ¿Escuchaste?